Una pregunta porque me tengo que ir. ¿Mande? Ah, de Tijuana. Pues voy mañana para allá. A ver, pues vamos a dejarle a la compañera de Tijuana y luego a ti. Sí, sí. A ver. Gracias. Gracias, gracias, señor presidente. Yo soy Lourdes Maldonado, vengo representando al Seminario Séptimo Día con 13 años de existencia. Y vengo justamente de la ciudad de Tijuana. No sabíamos, yo no sabíamos que usted iba a Tijuana mañana, pues si no también allá lo hubiera esperado. Bueno, en Tijuana hay muchas preguntas, señor, sobre todo porque se trata de una de las ciudades más dinámicas del norte del país, del noroeste, justamente. Y para apoyar ese dinamismo y ese crecimiento, pues mucho se habló, porque así están en su programa, del apoyo a esta ciudad. En el sentido de la zona libre, para que se mejore todo el comercio, crezcan las empresas y que la industria maquiladora siga siendo parte del producto interno bruto más alto que hay en el país. En Tijuana no hay desempleo ni en esa parte, precisamente por el apoyo de la industria maquiladora. Pero sobre la zona libre, pues todavía los ciudadanos no vemos los beneficios, porque no sabemos cómo funciona. Por otro lado, la siguiente pregunta es acerca de la aduana, porque la aduana se iba a recorrer 25 kilómetros, justamente en apoyo de la zona libre. Pero todavía no pasa nada, la aduana sigue en el mismo lugar, no vemos cómo está el beneficio, por lo menos, señor presidente, los ciudadanos comunes y corrientes. Los ciudadanos que queremos ver cómo podemos aprovecharnos o sacar provecho y apoyarnos en nuestra economía por la zona libre y porque se recorre la frontera. Por otro lado, el huachicoleo, allá sí se da, pero no es el huachicoleo que se conoce, como se ha manejado aquí, sino que es el empresarial organizado, porque es muy común que en la mayoría de las gasolineras no nos den los litros completos. Entonces, ¿de qué nos sirve que haya bajado un poco la gasolina si es una práctica común entre los empresarios? Entonces, le llamamos huachicoleo empresarial. Señor, y por otro lado, vengo también aquí para pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral, porque hasta temo por mi vida. Porque se trata de un pleito que tengo seis años con él y que salió el auto a mi favor en la Junta Federal de Conciliación. Sin embargo, hace poco se fue, lo regresaron en el expediente y en tres semanas salió en mi contra, absolutamente. Entonces, vengo aquí a pedir ese apoyo, esa justicia. Y lo hago porque se trata de un personaje fuerte en política que no pretende pagarme ni mucho menos. Ya también tiene un amparo, pero lo hago porque se trata de su senador con licencia, de su coordinador de delegaciones y su candidato, próximo candidato, a la gobernatura de Baja California, licenciado Jaime Bonilla. Por eso estoy aquí, pidiendo su apoyo, porque usted ha dicho que quitarle o no pagarle su sueldo a los empleados es injusto y es hasta un pecado, señor. Y yo sé que contra la corrupción que hay en la Junta Federal de Conciliación y la que estoy viviendo ahora en Tijuana, contra este poderoso personaje, nada o poco, nada puedo hacer sin su apoyo, señor presidente. Muchas gracias. Sí, mira, sobre lo último, le voy a pedir a Jesús Ramírez, que es el coordinador de comunicación social, que te atienda, que te apoyen para que se pida justicia, que no haya influyente, que no haya influyentismo, que se actúe en el marco de la ley. Acerca de los apoyos a la frontera, ya están aplicándose, desde luego es un proceso. Incluso los técnicos de Hacienda, creo yo, que pusieron demasiados requisitos. Entonces, dificultaron el que el apoyo se aplique mejor. Esto es una autocrítica que estoy haciendo, porque establecieron que el plan de apoyo fiscal va a durar dos años. Entonces, las empresas no consideran esto suficiente, porque se requiere más tiempo. Entonces, yo había aclarado que no es dos años, es todo el sexenio, pero el acuerdo dice dos años. Entonces, esta es una limitante. Luego hay que hacer una serie de trámites, pero ya está resuelto de que en la frontera baja el impuesto sobre la renta al 20 por ciento y baja el IVA del 16 al 8 y ya también está resuelto de que bajan los precios de los combustibles. Ese es un acuerdo. Y en este caso sí tengo información de que se está cumpliendo. También en el caso de la reducción de los impuestos, pero va lento y todavía hay muchas dudas. Por eso voy para allá y voy a seguir visitando las ciudades fronterizas hasta que se aplique bien el programa de la zona franca o zona libre de la frontera. Y ya también es una realidad, tan es así que hemos tenido algunos problemas, lo del aumento del salario. Ya en toda la frontera el salario mínimo aumentó al doble y en los contratos han habido aumentos importantes al salario. Por eso estoy llamando a los trabajadores a que se tenga en cuenta que no se puede de un día para otro, de la noche a la mañana, recuperar todo lo que perdió el salario en la larga noche del periodo neoliberal. Porque en 36 años el salario mínimo perdió el 70 por ciento de su poder de compra. Fue de estos saldos completamente negativos, atroces, como muchos otros. Entonces, por primera vez en 36 años aumenta el salario considerablemente. En 36 años nunca hubiera aumentado el salario, como en este año. Entonces, tenemos que ir poco a poco, porque también si no cuidamos a las empresas, afectamos las fuentes de trabajo. Entonces, tiene que ser un proceso ascendente de recuperación de la pérdida del poder adquisitivo del salario, pero gradual, racional, para que no nos afecte en inflación, que no se ahuyente la inversión, que no se afecte la economía nacional. Entonces, eso es lo que estamos haciendo poco a poco.